Locatarios del mercado Gonzalo N. Santos en Ciudad Valles manifestaron su inconformidad sobre que permanezcan cerrados los accesos, ya que desde su punto de vista los tianguistas están acaparando las ventas de comida. Tras reunirse con ellos, la encargada del área, María Eugenia Zazueta Camacho, explicó que por el momento las indicaciones de Coepris es seguir con los filtros sanitarios, pero llevaría el mensaje a una reunión de salubridad para buscar alguna solución. Locatarios se retiraron con la consigna de que su solicitud sea considerada en las reuniones que tienen con la Coepris para que puedan abrir estos accesos. Posteriormente a la reunión, el director de Salud Municipal, Manuel Guerrero Camacho, afirmó que los accesos no serán abiertos, dado que de esta manera se lleva un mejor control, pero el próximo lunes tendrán una reunión con los locatarios para presentarles una solución con una rotación de aperturas. Ellos querían que les pudiéramos aperturar de nada el área. Fue una negativa rotunda. Esto se practicó con protección civil. Las entradas y salidas también se dejaron para una cuestión de salida de emergencia, perdón, por el cual fue un siniestro. Se hizo una propuesta como para poder darles unas alternativas a ellos, que es tener una semana, cada semana tener tres alternativas de rotación de las puertas para que tal vez esta se cierre esta semana, en las tres semanas se quede abierta y la que estaba abierta se cierre, para haber unas alternativas para no afectar tanto su venta. O sea, si va a haber movimientos, si va a haber movimientos en cuanto a la solución. Se va a hacer la propuesta, porque ahorita somos un grupo inconformes, pero se va a hacer la propuesta de esta rotación, se va a hacer con todos los locatarios y si por votación, por mayoría, los locatarios están de acuerdo a poderla implementar por un mes una forma de propuesta piloto, si eso sirve, entonces se puede implementar. Con imágenes de Raúl González e información de Magui López e Ignacio Sánchez, el Mañana Multimedios. ¡Gracias!